Los conductores de vehículos de Los Ángeles se encuentran por estos días en esa ciudad con un gigantesco cartel con tres fotos de la misma persona. Se trata de una estrategia de la policía para dar con el paradero del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Juan Carlos González tiene los detalles. Con carteles como este ubicados al lado de transitadas autopistas de Los Ángeles y otras ciudades del país, el gobierno de los Estados Unidos espera encontrar a Rafael Caro Quintero. Este cartel ha estado en varias ubicaciones con mucho tránsito de vehículos. Aquí permanecerá hasta finales de septiembre, explique el agente especial de la DEA. Después será trasladado a otra ubicación. El anuncio muestra tres fotografías, entre las que se encuentran una de cuando fue capturado a mediados de los 80 y una de cuando fue dejado en libertad en agosto pasado, tras cumplir 28 años de una sentencia de 40. Su liberación causó indignación entre las autoridades estadounidenses, especialmente entre la DEA, ya que aquí se le acusa de haber participado en el secuestro, tortura y asesinato de la gente de esa dependencia, Enrique Camarena. Carteles similares a este han sido instalados en las ciudades de San Diego, California, en Phoenix, Arizona y también en El Paso, Texas. En el cartel también se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares y se proporciona un número de teléfono para que la gente que conozca el paradero del capo llame desde México, Centro o Sudamérica. Pero según este abogado, sería muy difícil que Estados Unidos logre que México extradite a Caro Quintero si es que alguien lo llega a denunciar. Porque México no tiene cargos pendientes en contra de Caro Quintero. Él está libre por medio de un tribunal de jurisdicción competente de México. Sin embargo, los Estados Unidos tienen 30 años buscando a Caro Quintero. Y sería aún más difícil si es que Estados Unidos planea buscar la pena de muerte para Caro Quintero. Se ha especulado mucho sobre el paradero del narcotraficante, que sí ha estado en Bediraguato, Sinaloa. E incluso se ha dicho que viajaba en el avión particular mexicano que fue derribado por una nave aérea militar en territorio venezolano y que ha creado tensiones entre los gobiernos de México y Venezuela. Aunque dice el portavoz de la DEA que hubiesen actuado igual contra cualquier delincuente, este caso les afecta especialmente por la manera en que fue torturado y asesinado uno de los suyos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.